La urna de la lucha, andando la región, salud de estos ramellos, colega de mi alma, compadre con los sueños, yo ya le canto acá, y largue cuando guste, que el pueblo dara palmas, Brian, feliz cumpleaños, te desea Nicolás. Se va Enrique Pucheta, se va Enrique Pucheta, el opo de Tierra del Fuego, arranco grande la servilleta de la especie, ahí está Enrique, le va echando grande, le mira la cabeza, el viejo lo mira a través de la TV Pública, tiempo, 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 tiempo de Quirateada, Ricardo Pucheta, el viejo lo mira a través de la TV Pública en Sauset, cuando arranquemos a su pago el primer fin de semana de febrero, el hombre trota y membriera y diplomisa. Salud, querido rica, hermano correntino, sabes de qué venero por siempre tu amistad, el pueblo que te aplaude, todo el pueblo argentino, y usted se lo merece, teniendo la bondad, de ser un hombre humilde, que anda en la jireteada, y hablando de los padres, ramello en cuestión, nombre a Jorgito Utera, la guitarra templada, que es el padre de Octavio, la verdad un alegrón.